Una situación que tiene que ver ya con nosotros, con la ciudad de Córdoba, muchos semáforos que no funcionan y que también ocasionan, en muchos casos, accidentes. Nos vamos directamente a las calles de la ciudad, allí está Karina Ortiz, que va a tratar justamente este tema. Así es, Cruz. Cerca de 30 esquinas de la ciudad están con problemas con los semáforos. En algunas directamente no funcionan, en otras están intermitentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Faltan insumos? Entonces, ¿cuándo van a llegar? Para despejar todas estas dudas, estamos con el subsecretario de Tránsito de la Municipalidad, Dante Rossi. Dante, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, ¿qué está pasando con los semáforos? Cerca de 30 esquinas tienen problemas. El tema es así. Cuando nosotros asumimos, había cerca de un 20% de la red semafórica que no funcionaba. Eso es porque no hay una inyección de tecnología. La solución definitiva es colocar ópticas LED. El Intendente Mestre está estudiando las dos o tres propuestas que le han acercado. Vamos a hacer una compra en los próximos días de esas LED. El Intendente ya anunciará en su momento cuándo corresponderá. A partir de allí se va a hacer un plan en el micro y macro centro para proceder a cambiarlas. Después se va a llamar a licitación para hacer una compra mayor para proceder a cambiar las lámparas en los distintos barrios. El problema que tuvimos es que estamos cambiando esos focos casi de manera artesanal. Las últimas notas que hicimos por este tema, Dante, los trabajadores del área nos decían que buscaban bombistas viejas de los CPC o que estaban con funcionamiento para cambiarlas. ¿Así se utilizaban estas? El tema es que no podemos comprar, se había caído una compra en la gestión de Giacomino de LED y que era lo que se resolvía definitivamente el problema. Nosotros no podemos comprar en el mercado esos focos viejos. Lo que se estaba haciendo es efectivamente cambiando por otros focos que tenía la repartición todavía. Esos en algunos casos duraban dos o tres días. Y en estos días, bueno, se ha agravado la situación porque hacía cinco días que había retención de servicios por parte de los empleados municipales, cinco días sin cambiar o sin reparar esos focos y evidentemente más la lluvia que produjo anegamiento en algunas cámaras produjo esto que estábamos viendo en los últimos días que efectivamente salió del sistema a varias intersecciones. ¿Las LED qué vida útil tienen aproximadamente? ¿Cuántos años duran o cuánto tiempo? Nos han dicho que no se pueden romper antes del año, pero aparte de eso todas las empresas ofrecen una garantía y son las encargadas de proceder al cambio automáticamente, con lo cual esa ya va a ser la solución al problema. La compra va a ser acá de manera local en Córdoba, en Argentina, porque también nos daban los datos de que se podían comprar en el exterior, en España, por ejemplo. Eso lo va a resolver seguramente el Intendente en esta semana. Esta semana hay urgencia en echar mano al tema. Nosotros no lo hemos hecho más rápido porque, bueno, hay un procedimiento para efectuar compras, hay que escuchar varias propuestas, hay que evaluar los precios, hay que evaluar la garantía, hay que evaluar en qué condiciones la empresa ofrece colocar las LED. Pero bueno, en esta semana seguramente Mestre hará el anuncio, nos dirá en qué momento y cuándo se van a empezar a colocar en la primera etapa, en el micro y macro centro. El otro problema que se observa también, Rosy, es la falta de sincronización de los semáforos, ¿no? Por ejemplo, por caso, en la avenida Maipú, todas las esquinas en rojo. ¿Qué está pasando con esto? Lo que nos pasa, en estos últimos días se produjo el tema este que yo les comentaba, de que cinco días sin que se realizaron reparaciones. Pero también tenemos graves inconvenientes con los cortes de luz que realiza EPEC. El miércoles de la semana pasada estuvimos reunidos con el gerente de EPEC, intentamos conocer de antemano cuáles van a ser esos cortes como para agilizar el sistema. El semáforo, cuando se produce un corte, sale de circulación durante una hora y media. Hay problemas después para volver al sincronismo. Pero bueno, eso vamos a intentar resolverlo junto con la muy buena voluntad que la gente de EPEC nos manifiesta. ¿En cuánto tiempo entonces estarían ya funcionando las nuevas luces? El doctor Mestre va a hacer seguramente el anuncio y va a resolver en esta semana cuándo se va a hacer la compra de estas LED. Y en los próximos días, supongo que en los próximos 15, 20 días, después de la firma del contrato, por supuesto, se van a empezar a colocar en el micro y macro centro. Muchísimas gracias, Dante Rossi, muy amable. Bueno, la palabra entonces del funcionario municipal, Cruz Víctor. En 15, 20 días posiblemente ya se eche mano a dar una solución a este problema que se está registrando ya desde hace algunos meses en Córdoba. No solamente la rotura de los semáforos, sino también la falta de sincronismo que hay en muchas cuadras de nuestra ciudad.